Ellas te seducirán y aunque no siempre dirán lo que quieres escuchar, nunca se callarán nada. No es que uno no sea madura, es que se ponen de modo. Naturales, femeninas, divertidas. Revisaste todo mi teléfono, todas las ventanas abiertas y yo me he perdido a cerrar. Aquí encontrarás el consejo ideal y para ellos también hay... A mí me llegan a las seis y me voy, ya no estoy. Las de Videorola, jueves 9 de la noche, Centro de México.